No va a ir tampoco a otras grandes corporaciones, va a ir, la mayor parte, a chiringuitos marxistas-ecologistas. No nos equivoquemos con eso. Si fuera a las empresas eléctricas, pues todavía, pero va a ir una parte mínima. La mayor parte va a ir a chiringuitos marxistas-ecologistas, lo que llamas tú la industria política. Bien, luego viene el 29% la transformación digital, que este analfabeto de Sánchez ni siquiera sabe qué narices es eso. Luego el 10,5% a educación, es decir, señoras y señores, a adoctrinamiento puro y duro, porque la educación en España de ocupar en el año 75 el cuarto lugar de Europa en calidad, estamos hoy algo así como en el 35, en el 40 o en el 45, y vamos cuesta abajo. Luego no ha explicado cómo va a llegar este dinero, pero quiero señalar una cosa, de alguna manera la calle ya lo ha comentado, ya lo ha comentado. Vamos a ver, los 140.000 millones, señoras y señores, porque siempre se habla de 140.000 millones, señores de la oposición, a ver si hacen unas cuentas, eso son 23.000 millones de euros por año, lo que nos va a tocar son 23.000 millones de euros por año. Bien, el año pasado, señoras y señores, esta chusma socialcomunista endeudó a España con el Banco Central Europeo, que son unos irresponsables, y así se lo hemos dicho, a su presidenta Cristín Lagarde, en 150.000 millones de euros, es decir, el año pasado se fundieron 150.000 millones de euros. ¿Y qué van a hacer con 23.000 millones, señoras y señores? Al año, eso es el chocolate del loro, con eso no hacen absolutamente nada, excepto pagar a sus...